Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mubeza, en donde junto con médicos especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García y el día de hoy me encuentro con el doctor Jesús Lozano, quien es oftalmólogo y tiene una subespecialidad en córnea y cirugía de catarata. Es un placer presentarlo y tenerte aquí, doctor. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y esperando que este podcast sea de utilidad para la audiencia. Así es, doctor. Creo que vamos a tocar un tema bastante importante, que creo que ha agarrado fuerza de un tiempo para acá, que es el cuidado de la vista, ¿no? La salud visual. Que con este tema nos lleva a un sinfín de patologías, un sinfín de preguntas, ¿no? Pero quisiera recalcar que es un tema muy importante porque, según la INEGI en el 2020, arroja una cifra de que en México más de dos millones de personas tienen una afectación visual. Entonces, por ahí quisiera empezar. ¿Cómo podemos frenar este número? ¿Cómo podemos prevenir que estas afectaciones vayan en aumento? Creo que se puede hacer algo desde etapas tempranas y quisiera empezar por el principio, ¿no? Al principio de la vida creo que podemos tomar algunas acciones y quisiera iniciar esta plática con eso. ¿Qué me pudieras decir al respecto? Pues sí, es un problema de salud mundial. O sea, el sentido de la vista es de los más preciados que tenemos. Por ahí se desencadena todo lo demás, todas las actividades diarias, todo lo que puedas desempeñar laboralmente y en manera de estudio en las etapas tempranas, como decías. Desde el nacimiento, de hecho, en la Cartilla Nacional de Vacunación viene la primera revisión. Es un tamizaje visual acompañado de los tamizajes metabólico, cardíaco y normales que se hacen en el infante. Ahora ya hay la Organización Mundial de la Salud y también la Secretaría de Salud de México lo puso en la cartilla en los primeros 28 días de nacimiento hacer un tamizaje visual, donde encontramos las patologías que pudieran ocasionar una pérdida visual importante, irreversible en el niño y que son las de detección en esos primeros 28 días. Llámese una catarata congénita, llámese un glaucoma, que solo en una revisión del ojo del niño podemos verlo y prevenir que ese niño, que se puede solucionar fácil en esa etapa, pueda ocasionar una visión que perdiera, que fuera irreversible. Entonces esa es la primera consulta que debemos de tener. Debemos de hacernos un tamizaje. Un tamizaje visual neonatal. Ok. Y pues bueno, para todas las personas que nos están escuchando, ¿en qué consiste este tamizaje? O sea, creo que escuchan el estudio y dicen, un bebito de 28 días, ¿qué le van a hacer? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? ¿En qué consiste este proceso del tamizaje? El tamizaje consiste en valorar todas las estructuras del ojo. O sea, que sean anatómicamente correctas para que así puedan desarrollar una función visual. Entonces vemos desde las partes anteriores del ojo, saber que la córnea está transparente, saber que esté formado el iris de la cámara anterior, saber que el cristalino esté transparente, que es donde sale una catarata, dilatar la pupila para poder observar las estructuras internas. Que el vitrio esté bien, que la retina esté bien, que el nervio óptico esté bien. Se toma la presión del ojo para descartar glaucoma, que es la única manera que tenemos en el tratamiento para hacerlo. O sea, no hay ningún signo, ningún síntoma, nada que nos pueda decir. Y la única manera es pues tomando la presión del ojo y viéndolo a través de los aparatos o reflejos del niño en el ojo y ver que cumpla con las características de que esté transparente todo el medio. ¿Cuánto tiempo se tarda el tamizaje en realizarse? Aproximadamente es que consta de dos partes. La primera parte donde revisamos las estructuras anteriores, que esa se tarda alrededor de 5 minutos. Es muy, muy rápida. Después se ponen las gotitas de dilatación que se tardan entre 25-30 minutos en poder expandir la pupila para poder yo observar las estructuras internas. Y después la revisión de retina que se tarda alrededor de otros 5-10 minutos. Entonces si valoramos todo lo que fue la consulta o todo lo que fue el tamizaje, alrededor de unos 45 minutos en un promedio. Y luego hago este tamizaje a los 28 días y mi seguimiento con el oftalmo, ¿cómo debería de ser? Fíjate que eso acaba de cambiar también en la cartilla nacional de vacunación, en donde ponen a los primeros 28 días que hacer el tamizaje. Después ellos mencionan que de 6 a 8 meses, otra revisión, que generalmente la hacemos al año. Si no presentan problemas y van en el desarrollo normal, que eso generalmente lo checa un pediatra, del niño que es a los 3 meses empezar a seguir objetos, que te sigan con la mirada, que no haya desviaciones importantes, que exista la sonrisa social. O sea, son las maneras en que el niño me comunica, oye, estoy viendo. Ya te reconocí. Ya te reconocí. O sea, sí estoy utilizando mi función visual. Porque él no tiene manera de decirme, pues veo mal o veo bien. Claro. Entonces, al año de edad vemos que todo vaya igual anatómicamente y funcionalmente bien. Después, a los 4 años de edad, donde se ve si hay una refracción o un problema de miopía, hipermetropía, estigmatismo importante, que es con tablas. El niño tiene mucho poder de acomodación. No significa que la graduación, aunque la veamos alta, entre comillas, no es la misma que con nosotros. Ellos pueden acomodar. Entonces, tenemos unas tablitas que a partir de tal graduación, necesitan lentes para poder desarrollar la función visual. Y después, antes de entrar a la escuela, que significa 6 años aproximadamente, volver a revisar porque el niño siguió creciendo su ojo, siguió transformándose las graduaciones. Entonces, una de las principales causas de desaprovechamiento escolar es que no ven. Y no tienen manera de saberlo hasta una revisión. Porque para el niño esto es lo que ve la mayoría de la población. O sea, para el niño es normal, ¿no? Para todas las personas. De hecho, me han tocado casos que de repente veo a una persona de 35, 40 años y que nunca sabía que veía mal. Porque nunca se había hecho un examen de revisión. Para él, su rango de visión era normal. Así vemos todos. Así vemos todos. Entonces, esa valoración es importante, como te digo, para, sobre todo, en la etapa educativa, que tengan la mayor calidad de aprovechamiento escolar y que no sean distraídos. O sea, el niño que no pone atención, pues a lo mejor se arreglaba tan fácil como con unos lentes. Sí, o sea, generan otros problemas y tal vez la raíz es otra completamente. Y que se soluciona en cinco minutos, ¿verdad? Sí, y nos vamos por tal vez aspectos conductuales y simplemente era falta de dominio visual, ¿no? O de condición visual adecuada. Exacto. Y importantísimo en los primeros siete años de vida es detectar eso, o sea, las enfermedades que me pudieran causar que no desarrolle la visión al 100%. O sea, si no la detectamos antes de los siete años, que es un parámetro estadístico, pero es más o menos siete años, si un niño tiene una diferencia de graduación entre un ojo y otro, por así decirlo, oye, el niño está viendo perfecto, ve 20-20, pero ve de un ojo. ¿Cómo lo puede saber? Entonces, el otro ojo se apaga, que le llaman ambliopía, ojo perezoso, y nunca desarrolló la visión, aunque le ponga yo lentes en un futuro, ya no existen operaciones para poder arreglar esa falta de visión de ese ojo, pero si lo encuentro antes de los siete años, sí puedo arreglar el problema de ambliopía o de ojo perezoso. Entonces, por eso la importancia de esa revisión. Aquí hacemos un hincapié, o sea, creo que es importantísima la prevención desde la infancia, ¿no? Y ahorita, pues justo con el regreso a clases en agosto y todo, entonces, pues tomar estos aspectos en cuenta es muy importante y acudir. También quería hacer un paréntesis. La importancia de no solo ir a una óptica y decir, quiero lentes, ¿no? O creo que necesito lentes y que me hagan una valoración ahí rápida, 15 minutos. Yo quería romper como ese mito de que los lentes son cosa fácil, ¿no? Y esa importancia de ir con un especialista previo a adquirir unos lentes, ¿no? Sí, fíjate, los optómetras o las ópticas son nuestro brazo derecho. De hecho, pues trabajamos en conjunto. O sea, ellos se especializan en dar lentes y problemas de contactología. O sea, nosotros nos valemos de esos recursos. Pero en un niño generalmente se requiere, o no generalmente, se requiere de gotitas de dilatación para quitar la acomodación del niño y saber la graduación real. Como tienen tanto poder en el ojo para poder observar, tienen mucha capacidad de zoom. Entonces, eso, la única manera de quitarlo y saber la graduación real, porque no salen los aparatos así sin las gotitas, es por medio de las gotas de dilatación. Entonces, yo recomendaría que niños menores de 8 años la valoración sea con oftalmólogo para que puedan saber la graduación perfecta. Después de los 8 años en adelante, digo, graduarse unos lentes en una óptica con un optómetro certificado debe ser un excelente trabajo, o sea, para poder realizar eso. Que ellos ven la parte visual de lentes o mejoras visuales. La parte médica, pues sí corresponde al oftalmólogo. O sea, cualquier problema de visión importante, de enfermedad ocular o de cirugía, eso es la rama de oftalmología que son los médicos en los ojos. Ok. ¿Y qué tan frecuente es si detecto, o sea, si detecto un problema en la niñez? ¿Qué tan frecuente es que ese problema, pues, se escale a un problema mayor en la vejez? O sea, ¿qué relación hay en detectar algo en la infancia rumbo a la adultez? Pues, por eso la importancia, porque si yo lo detecto en la infancia, lo arreglo en la infancia. Para que en las etapas más adelante de la vida ya tengan una función visual correcta. Entonces, digo, la mayor parte de los, hablábamos de la cantidad de personas que requieren de servicios de oftalmología, que es prácticamente, nadie se salva. O sea, hay grupos de edad, ahorita estamos hablando de las etapas tempranas, pero a los 45 años, una persona que está perfecta, que nació con una graduación de cero, viendo 20-20 toda su vida, a los 45 va a necesitar lentes para ver de cerca, presbicia, o vista cansada. Nadie nos salvamos. Entonces, siempre vamos a requerir de algún servicio de cuestión visual. O sea, el uso de lentes va a llegar. Va a llegar. Digo, y hay técnicas para corregir la presbicia, para corregir las ametropías, o la miopía, ametropía, estigmatismo, por medio de cirugía, en donde son muy rápidas, el pronóstico es excelente. Es de lo más estudiado en el mundo porque todos lo necesitan. Entonces, me decías, tú, dos millones de personas requieren de, yo decía, toda la población. Toda la población. O sea, toda la población vamos a requerir en algún momento. Ok. Dependiendo del grupo de edad. Muy bien. Ahorita llegamos al punto de explicarle al público la diferencia entre miopía y estigmatismo, para que se lleven conceptos, pues, claros. Pero yo quería pasar a esta parte de, ok, llevo un control adecuado con mi oftalmo, fui de niño, todo normal, ¿no? Tengo una visión 20-20. Obviamente, ¿qué factores de riesgo o qué estilo de vida me puede condicionar a ir lastimando o deteriorando mi vista? Ok. Primero, existen muchos mitos y realidades, ¿no? Así es. Entonces, el primero y que hay que quitar ese mito, que yo creo que ya la mayoría de la población sabe lo del mito, lo de las pantallas, el uso de pantallas o la luz, el bloqueo de la luz azul, del uso de dispositivos electrónicos, eso realmente es un mito. O sea, la pantalla, digo, yo soy oftalmólogo y le digo a mis pacientes, yo estoy en la computadora, microscopios, en el celular, mucha parte de mi vida y no me ves con lentes. Digo, entonces, ¿sirve para, en las noches, no afectar el ciclo de cortisol que ayuda a dormir? Pero que te vaya a causar un problema orgánico en el ojo, una enfermedad, no. Ahora, diferente al niño. Ahorita vemos cada vez más niños que, oye, hasta lo festejan. Tienen un año y ya manejan el iPad como si nada, con el dedito así, y le pican y le ponen. La Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Ophthalmología, recomienda que antes del año de vida no los pongas a dispositivos. La Academia Americana de Pediatría recomienda que antes de los 18 a 24 meses no expongas al niño. Y si lo vas a exponer después de esa edad, dos horas al día. Pero lo más importante, y ahí sí es un factor de riesgo, es que si el niño está en actividades de espacios cerrados y está viendo solamente la computadora, desarrolla miopía. O sea, ya hay una correlación directa entre el uso de dispositivos y no ver hacia cosas lejanas para el desarrollo de una miopía que el niño no iba a tener. Entonces recomendamos actividades al aire libre, o sea, recomendamos salte a parques, salte, que el niño haga lo normal de antes, lo normal de antes de un niño, que se desconecte, y que, y por eso estamos viendo una epidemia de miopía. O sea, y la mayor parte de la población ahora necesita de una graduación de lentes. Que para todas esas personas que nos están escuchando, han escuchado a lo largo de la plática la palabra miopía, y aquí es el momento. ¿Qué es la miopía, actor? Ok, miopía se refiere, ametropía significa que el ojo no enfoca en la retina, donde debe enfocar la luz. Entonces existe miopía, existe hipermetropía y existe astigmatismo. Miopía es la corta de vista, o sea, significa el paciente ve muy bien de cerca, porque tiene más poder en el ojo, pero de batalla para ver de lejos. Entonces significa que el ojo es un poquito más grande de lo normal, por eso la luz está enfocando adelante. Hipermetropía es lo contrario, el ojo es más chiquito, y el paciente tiene que acomodar más, entonces esos ven de lejos y de cerca mal. Y el astigmatismo puede estar, es otro tipo de graduación que puede estar tanto en miopía como en hipermetropía, que significa que el ojo, en lugar de ser totalmente esférico, tiene una ligera curvatura. Entonces a eso le llamamos astigmatismo. A final de cuentas, todo se corrige ya sea con unos lentes, o en la etapa ya futura, cuando lleguen a la estabilidad visual, con una cirugía refractiva se puede corregir sin problema, ¿verdad? Y hay gente que tiene una mezcla de estos conceptos que decías, ¿verdad? Sí, de hecho la mayoría tienen miopía de astigmatismo o hipermetropía de astigmatismo. Un ojo puro, perfecto, digo... Que nada más un diagnóstico. A lo mejor he visto dos que me sorprenden, o sea, te sorprenden porque dicen, oye, naciste con el ojo perfecto. O sea, una visión perfecta y aparte anatómicamente perfecto. Para documentarlos. Para documentarlos, sí, para ponerlos en un estudio. Muy bien. Y hablando ya, ya hablamos de la niñez. Rumbo hacia una edad adulta, ¿no? Jóvenes, entre jóvenes profesionistas y una edad adulta ya mayores, 45, 55, 65, sé que hay diferentes afectaciones en el ojo. Pero un paciente que utilizó lentes en la niñez y fue durante la adolescencia usando lentes, ¿cuáles son estos factores o estos puntos críticos que podrían ser candidatos para un paciente para una cirugía que pueda mejorar su visión, ¿no? Ahorita creo que está muy de moda, ¿no? El escuchar de, no te preocupes, te operas, ¿no? O, ¿por qué llevas tanto tiempo con lentes? Deberías de operarte, ¿no? ¿Qué podríamos decirle al público que nos está escuchando en relación a esto? Creo que es un tema como que se toma muy a la ligera de, ay, ve a operarte, ¿no? Ahí va, eso sí, es algo que yo creo que requiere de importancia. Al final de cuentas es una operación, o sea, no se toma a la ligera. Y es una operación electiva. O sea, tú con lentes vas a ver. Es una operación de lujo, electiva. Quiero no depender de mis lentes. Entonces, para cumplir los requisitos, tenemos que tener lo principal, seguridad. O sea, si no hay seguridad, no hagas el procedimiento. O sea, que seas buen candidato a cirugía refractiva. Los buenos candidatos les va excelente. Es la operación más realizada en el mundo. Es la operación que menos complicaciones tiene en el mundo. Pero cuando se realiza con los estudios adecuados, sabiendo que es candidato correcto, con el láser adecuado. Porque también ha evolucionado mucho la tecnología en esto. Entonces, me dices, ¿cuándo? O ¿en qué pacientes? La estabilidad de visión generalmente se alcanza alrededor de los 19 años. O sea, el ojo sigue creciendo. Como tu cuerpo sigue creciendo, tu ojo sigue modificando un poquito las graduaciones. Por eso, en las etapas de los 12, 13, 14, 15, hoy está cambiando de lentes cada año. Sí, es lo normal. O sea, sí va a cambiar de lentes cada año. Entonces, nosotros lo primero que corroboramos es estabilidad de graduación, que puede alcanzarse a los 18, 19 o hasta los 23 años. O sea, corroborar esa estabilidad. Que en seis meses no haya cambiado más de .50 de graduación, consideramos una estabilidad visual. Ya tenemos ese primer check. Segundo check, la anatomía del ojo es correcta, la cornea está transparente, las medidas por medio de un estudio de topografía corneal me dan los parámetros adecuados para poder hacer mi tratamiento láser y produces una buena lágrima. Entonces, checamos todo eso en la consulta y el resto de tu ojo está saludable. Oye, checamos qué retina, nervio óptico, todo lo demás está saludable, un ojo sano, se puede operar refractivo y les va excelente. O sea, a esos tipos de pacientes les va muy, muy bien. ¿Y hasta qué edad puedo ser candidato a una cirugía de este tipo? Generalmente lo platicamos que es antes de los 40 años una cirugía refractiva. Digo, hay casos individualizados. Hay personas de 43, 44 que tienen una graduación de menos 7. O sea, eso no venía de lejos ni de cerca. Y les podemos corregir su miopía. Pero después de los 43, 44 empieza la presbicia. Entonces, ahí es una valoración y es lo que el paciente tiene que decidir. Yo te puedo quitar la graduación de lejos, pero la de cerca vas a necesitar lentes para ver de cerca. Entonces, aún así no te va a quitar la dependencia de lentes en un 100%, pero a lo mejor en un 60, 70% de tus actividades. Y a estas distancias, ya en visión lejana, el paciente ya va a estar viendo bien. Pero va a requerir esa visión cercana. Entonces, generalmente es hasta los 40 años ofrecer una cirugía refractiva en cuestión láser. Cirugía refractiva en cuestión presbicia, que lo platicamos que ya existen nuevas tecnologías para lentes intraoculares que pueden corregir tanto la de lejos como la de cerca. Generalmente es a partir de los 50 años, donde también tienes que ser muy buen candidato para este tipo de implante, tener las graduaciones correctas, la anatomía del ojo correcta, y haber desarrollado algo de catarata para pensar en el reemplazo de ese cristalino donde sale la catarata con un lente intraocular, que esa es la buena noticia. Ahora sí, es definitiva. O sea, el resto de la vida después de su operación, te quedas viendo bien de lejos y de cerca lo que resta, ¿verdad? Muy bien. Y quisiera ahondar en estos dos términos que acabas de comentar. Presbicia, catarata. ¿Qué es? Fíjate, son las condiciones que te platicaba. Nadie se salva. O sea, nadie, nadie, nadie. Todos vamos a tener presbicia y todos vamos a tener algún grado de catarata. Por más que lo busquen, por más que le saquen la vuelta, es un diagnóstico o una palabra que van a escuchar en algún momento de su vida. En algún momento de su vida. Entonces, hay cataratas. Cataratas es que nuestro cristalino, nuestro lente natural, empieza a ponerse un poquito más opaco. En pocas palabras. Entonces, ya aún con lentes no vas a ver tan claro. O se empieza a cambiar importantemente la graduación porque se pone un poquito más ancho, con más poder en cuestión de graduación. Entonces, se está haciendo cambiar lentes a los 50 años cada año. Pues ya valoramos costo-beneficio. Ya tienes algo de catarata. Te vas a estar cambiando los lentes cada año. Mejor ponte un lente definitivo y ya no va a cambiar el resto de la vida. Como quieras una cirugía que se va a necesitar. Entonces, valoramos el tiempo correcto dependiendo del paciente. Pero es algo que, como te digo, nadie se salva. Hay factores que la hacen más temprana. Toma de medicamentos, o sea, esteroides que estén tomando para desinflamar. Son riesgos, enfermedades sistémicas que pueden causar actividades extremas de deporte, con trauma o que haya mucho movimiento, también ocasionan catarata un poquito más temprano. Pero generalmente empieza a partir de los 50 años ese desarrollo. Y en algunos pacientes muy lento, en algunos muy rápido. Entonces, por eso las revisiones de los 50 años es anual. O sea, valorar esa parte. Y la presbicia, que es lo que te comentaba, de la capacidad de perder el zoom para ver de cerca, generalmente empieza a partir de los 40, 42 años. En algunos pacientes es un poquito más lento, en algunos es un poquito más rápido, pero te digo, 45. No le vamos a poder, no le vamos a ganar. No le vamos a ganar. Muy bien. Y hablando ya de estas etapas que nos van a llegar a todos, o sea, la edad nos llega a todos, y con eso se escucha una relación fuerte a la catarata, ¿no? Ahorita hablábamos también, o bueno, estaba yo investigando que hay una relación importante para todas estas personas que tienen una enfermedad sistémica, como bien lo mencionabas, ya sea diabetes y algunas otras, que pueden condicionar afectaciones directas a la visión, ¿no? Ahorita tocamos esa parte así puntual, pero quiero ahondar en el tema cataratas. Creo que escuchamos en diferentes medios de comunicación y diferentes campañas, ¿no? Llega un momento del año en donde se habla de cataratas y salvemos al adulto mayor de la catarata. O sea, si lo podemos encajonar, ¿en qué edad se presenta? ¿Qué puedo hacer para prevenirla? Y si ya la tengo, ¿qué debo de empezar a notar y atendérmela lo más pronto posible? Vale. Ok. Entonces, como te mencionaba, a partir de los 50 años empieza el desarrollo de catarata. En algunos antes, en algunos después. ¿Qué puedo hacer para prevenir o que sea más lento ese proceso? Factor que puedo modificar inmediatamente lentes ultravioleta o lentes con protección con el sol. El principal factor para desarrollo de catarata más temprano en un paciente sano es la disposición a luz solar. Entonces, usar lentes de sol desde joven. Siempre que vayamos a manejar, siempre que estemos en los exteriores, usar lentes de sol. Ya tienes la excusa para comprar unos lentes de sol. Que te gusten para que los uses, que te queden cómodos. Me voy a cuidar para prevenir una catarata. Sí. Ya empiezas de ahí. La otra que mencionabas, causas sistémicas. Hay enfermedades que causan catarata. Entonces, controlarse esas enfermedades. Diabetes bien controlada, enfermedades sistémicas inflamatorias controladas, para evitar el desarrollo más temprano de la catarata. Pero al final de cuentas, pues como te digo, todo lo vamos a desarrollar. Algunos en mayor medida, algunos en menos, algunos con más afectación inmediata de la visión, algunos un poquito más paulatino. Pero lo importante son las revisiones para ver factores. ¿Qué tipo de catarata tiene? Primero, ¿qué tanto está afectando la capacidad visual? Y saber si ese es el momento adecuado para una cirugía. O sea, el momento adecuado viene cuando detectamos factores de cambios de graduaciones importantes o ya que con lentes no estás viendo bien. Bueno, ya es momento. Antes se pensaba, perdón. No, sí, a eso iba. Creo que la gente no sabe que hay tipos de cataratas. De repente escuchan también la catarata y es, ah, te puedes operar. Pero hay que desglosar el tema, ¿no? Desglosar el caso. No todos los casos son iguales, ¿no? Exacto, porque dentro de los tipos de catarata hay unas que afectan más pronto la capacidad visual. O tienen afectaciones, la más común de una catarata que se llama su casual posterior, por así decirla, es en la noche cuando estoy manejando veo los reflejos de las luces que no puedo manejar. O ya una capacidad nocturna de manejo muy pobre. Entonces, esas son difíciles de detectar porque son muy poco a poco que van avanzando. Creen que es normal, creen que es por la edad, de que, oye, pues ya me están fallando los ojos por la edad. No, siempre hay algo que está acondicionando que baje la visión. Entonces, por eso, atenderla a tiempo, prevenirlo. O sea, si hay algún otro problema externo. Hemos operado pacientes de 107 años, recuperan 20-20 de visión. O sea, que dices tú, era nomás una catarata. O sea, te esperaste cuántos años para operarte una catarata. Sí, creo que también hay esa parte de, ya, o sea, ya lo tengo que vivir con él porque, tengo que vivir con el problema porque es cuestión de edad. No debería, o sea, la visión es algo que podemos mejorar, ¿no? Sí. Lo he escuchado ahorita 107 años, ¿no? Y que debe estar bien, ajá, y debe estar bien. Si no hay otro factor externo que baje la visión, aparte de esa catarata, cuando tú lo operas, la quitas, pones un lente transparente, y el paciente debe alcanzar la visión perfecta. O sea, yo siempre debo de ver bien. Debes de ver bien. Todos debemos de ver bien. Pues la mayor parte del tiempo es algo que disfrutamos. Sí, porque luego también nos limitan otras actividades, ¿no? Trabajo, convivencia social, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, de las primeras causas de falla laboral, o que ya no pueden trabajar a discapacidad laboral, pues son cuestiones visuales. O sea, yo tengo la oportunidad de estar trabajando, no trabajando, estamos apoyando a la Fundación de Estellos de Luz, que se encargan de personas que tienen pocas posibilidades para poder acceder a una cirugía de catarata. Yo soy el cirujano de catarata de ahí, entonces los apoyamos, apoyamos a bastantes pacientes al año. Esos pacientes eran, ya está en el sillón sentado, lleva 10 años sentado en el sillón, no se mueve, creían que por la edad, oye, lo operamos y al siguiente día viene el señor caminando solo, se va y ya empezó a trabajar. Lo reactivamos otra vez en su vida. Entonces, son cosas que se pueden solucionar. A final de cuentas, debemos de saber que es una cirugía rápida, tiene su expertiz, pero es una cirugía de 7, 10 minutos. Sí, que hablábamos de esto, de tratar de resumir, ahorita hablamos de prevención, el pronóstico, y también mejorar la calidad de vida. La calidad de vida, pues de las personas, ¿no? Con estas opciones, me gustaría que andaras un poquito más del trabajo que se hace en Destellos de Luz para que las personas que nos están escuchando, pues puedan acudir si tienen algún tipo de problema. ¿Cómo los podemos aventar? Atienden todo, fíjate, Destellos de Luz es una fundación que está aquí en Monterrey, está en Lázaro Cárdenas, pueden meterse a la página de internet de Destellos de Luz, y ahí vienen los teléfonos, las personas que tienen pocas posibilidades económicas, de todo rango de edad, todo, desde nacimiento hasta adultez mayor, pueden comunicarse, y ahí estamos varios oftalmólogos que estamos apoyando la causa, en donde estamos viendo sus pacientes y los estamos atendiendo. Y si atienden, la verdad es que, digo, estoy orgulloso de ser parte de esa fundación porque el trabajo que realizamos es de primer nivel. O sea, no escatiman absolutamente nada en cuestiones de recursos. Los mismos insumos que utilizo yo en mi privada, en mi consulta privada, donde opero en mi privada, ahí se están atendiendo esos pacientes. Entonces, yo estoy con eso feliz. De acuerdo, creo que, entonces, pues, todo el mundo debemos de ver bien. Hay diferentes opciones para buscar esta buena visión. Entonces, creo que, pues, a raíz de esta charla, pues, la gente ya no puede tener excusas de que le falte alguna opción para poder atender la visión. Otra cosa, o sea, yo también quería preguntarte como esas dudas rápidas que hay, ¿no? En el día a día de las personas. Oye, amanecí con el ojo seco. Uso gotas todos los días. O sea, ¿cuál es una buena rutina de cuidado visual? ¿No? No voy a usar gotas. Debo de cuidar. Exposición al sol, mencionabas. O sea, ¿cuáles serían esos como tips? Mi día a día. Ajá, mi día a día. Así como el skin care, pero... De los ojos. De los ojos. Ajá. Ok. Bueno, primero, ya lo habíamos mencionado, lentes de sol cuando salgamos a la calle. Exposición solar, factor de riesgo para desarrollo de catarata temprano o enfermedades de la retina. Entonces, ya está cubierto con los lentes de sol. La otra, ahorita vivimos en la etapa digital. Estamos en computadoras, como lo mencionaba, estamos en dispositivos electrónicos. Entonces, hay una regla que se llama 20-20-20, que significa que por cada 20 minutos de trabajo descanses 20 segundos para ver un punto a 20 pies, o así, a un punto lejano en el que relajas un poquito el ojo. Eso te ayuda para todo, para que tu ojo siga viendo bien, que no estés forzando la vista, que no tengas problemas más importantes de ojo seco, porque al estar concentrado en alguna actividad, si estamos en una computadora leyendo, trabajando, en lugar de parpadear 15, a 20 veces al minuto parpadeamos 5-10, que es lo normal. Cuando estamos concentrados, dejamos de parpadear. Exposición del ojo, se reseca. Y me mencionabas ojo seco, pandemia de ojo seco. O sea, ahorita contaminaciones, alimentaciones, estilos de vida, uso de dispositivos electrónicos, ojo seco es de mis principales causas de consulta. Y aparte en Monterrey, es un... Cambios de temperatura, contaminación, que esperemos que mejore. Es el lugar para tener ojo seco. Entonces, eso se... decías gotas, sí, existen muchas marcas de gotas que ayudan para lubricar, nada más que sean puro lubricante, que no sean gotas de las que traen algún medicamento para aclarar el ojo. Esas no son recomendables, que sea lubricante. Si tienes ojo rojo que no mejora con esas gotas, vente al oftalmólogo. O sea, puede haber otra causa que esté causando tu ojo rojo. O sea, no abusar de esas sustancias porque una, son adictivas y dos, no se deben de estar utilizando daño en la superficie del ojo a la larga. Y un tema que, pues hace unos años agarró mucho auge y luego yo siento que bajó y luego volvió a subir un poquito, el uso de pupilentes. El uso de pupilentes, pues ahorita que viene épocas de Halloween y otras cosas, usamos artificiales y luego hay gente que no quiere usar lentes normales y usa pupilentes. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a esas personas que usan pupilentes y, o sea, ¿cuáles son los sí y los no del usar pupilentes? Ok. Primero, que sea de laboratorio reconocido. O sea, el pupilente tiene una capacidad de permeabilidad al oxígeno y la capacidad que tiene de acúmulo de agua. Está hecho hidrofílico, o sea, es de agua. Entonces, uno de buena calidad va a permitir que el ojo se oxigene de la manera adecuada y que no vaya a generar un problema en el ojo tanto de infección o de hipoxia o que le falte oxígeno. Entonces, generalmente, los que se consiguen así, no quiero decir económicos porque hay de todos precios, también buenos económicos, pero los que se consiguen de un laboratorio reconocido no traen esas características y tienen tendencia bien importante a infecciones del ojo. Y una infección de córnea por uso de pupilentes estamos hablando de algo grave. O sea, es algo que es difícil de atacar, es algo de oftalmólogo y es algo que puede dejar una cicatriz de por vida. Entonces, ¿estás en contra o a favor de los lentes de contacto? A favor, cuando están bien indicados, sabemos que la superficie del ojo está bien, que tienes buena calidad de lágrima, utilizar las horas adecuadas, lo de dormir con ellos, aunque digan la cajita, es prohibidísimo dormir con ellos, pues es la principal causa de infecciones, las horas correctas y la higiene adecuada. Entonces, sí úsenlos, pero con las medidas adecuadas, que les expliquen con el oftalmólogo que vayan cuáles son las medidas que debo tomar para estar seguro. Lo principal de esos lentes es comodidad, sí, pero antes que eso es seguridad. O sea, saber que mi ojo se mantenga sano. Sí, de hecho, tengo un caso muy cercano que lamentablemente cayó en una cicatriz, ¿no? En una cicatriz. Que quisiera hablar un poquito de estas complicaciones. Ahorita hablábamos de, bueno, todo el mundo debe ver bien, todo el mundo se debe cuidar el ojo. ¿Cuáles son esas complicaciones por usar un mal anteojo o un pupilente más frecuentes en tu consulta hoy en día? De pupilentes es infección. O sea, esa es la principal. La mayor parte no es una keratitis, no es una úlcera corneal que deja cicatriz. La mayor parte es que le falta oxígeno a la cornea, se llama hipoxia corneal, vienen con el ojo rojo al día siguiente, se quita, se da una terapia, vemos que no hay afectación en la cornea, se soluciona fácil. Oye, hay una infección agarrala al tiempo. O sea, yo la tomo a tiempo, hay los medicamentos ya especializados para bajar la infección y que deje la menor cicatrización posible. Sobre todo cuando están en ejes centrales de la pupila es atácala inmediatamente para que no me genere cicatriz porque esa cicatriz es muy difícil de desvanecer o requiere a veces hasta de trasplante. Entonces, digo, se valora, pero eso es lo que puede llegar a pasar. Hasta un trasplante de cornea, perder tu cornea y tener que poner una cornea nueva por una infección de un lente de contacto que podemos haberla evitado. Que se pudo haber prevenido. Que se pudo haber... Que principalmente es, por esto que mencionabas, ¿no? Limpieza en las... Sí, buena calidad de pupilente, utilizarlo, si dice un mes, un mes, o sea, no utilizar los demás, guardarlos en donde se den de guardar en el líquido, lavarse las manos, utilizarlos las horas correctas al día, no dormir con ellos, no meterse a alberca, no bañarse con ellos porque cambian, al ser agua, cambian la permeabilidad ahí del lente de contacto y es mucho más factible que haya una infección. Entonces, eso es de lo principal. Y de lentes mal graduados en un niño, problema. O sea, puedes generar una ambliopía, puedes generar que el niño no desarrolle una visión correcta. En el adulto, si ya desarrollaste la visión bien, pues nada más te vas a sentir mareado, ¿verdad? Ya vienes, te hacemos una graduación correcta. Te los corrigimos. Te los corregimos y no hay tanto problema, ¿verdad? Pero en los niños sí hay que ser muy cautelosos con poner una graduación correcta porque ahí depende sus primeros siete años que te platicaba de su desarrollo visual. O sea, desarrollar la visión al 100%. Una vez que la desarrolle al 100%, ya me tranquilizo. Y también su desarrollo escolar, ¿no? Y desarrollo escolar. Si no estoy viendo bien, pues tengo... es un acúmulo ahí, es un circulito... De factores. De factores que involucran a muchas partes de la vida, ¿verdad? O sea, aprovechamiento escolar, pero sobre todo que el niño vea bien. O sea, que esté desarrollándose bien. Muy bien. Y en cuestión de prevalencia, en afectaciones del ojo, las afectaciones del ojo son más comunes en hombres, en mujeres. ¿Cuál es realmente la relación que existe? Es muy similar. O sea, estadísticas de... tanto de miopía o problemas... Ametropías es lo principal que hay en el mundo. Tienen tendencia razas para tener más problemas de miopía. Hablando del oriente, tienen mucho más miopía que nosotros en incidencia, pero para allá vamos por el uso de dispositivos electrónicos. Es una... como te decía, es una epidemia que ahí va. Es una curva que va... Es una curva que va... Que va en aumento, pero es muy similar los problemas en hombres y mujeres en cuestiones oculares. Enfermedades muy específicas sí tienen tendencias más en mujeres o más en hombres. Pero en los problemas comunes te puedo decir que es prácticamente igual. Muy bien. Yo quisiera de manera... que se lleven las personas... Creo que ya nos han escuchado decir como varios tips, varias cosas. Lo hemos... Lo hemos desmenuzado muy bien el tema, pero sí quisiera... ¿Cuáles serían esas cinco recomendaciones que tú, Jesús, le quisieras dejar al público que no se le deben de olvidar? A partir de hoy en adelante, ¿qué sería lo que... lo que quisieras como resumir todo lo que hemos platicado el día de hoy? Bueno, la primera es atender la salud visual. O sea, y él... Como mencionábamos, en etapas tempranas de la vida, los que estamos a cargo son los papás. Entonces, ahí el papá involucrarse en que el niño desarrolle una buena salud visual. Desde el tamizaje neonatal, entonces, consultas en infancia, que son las que vienen en la cartilla para un buen desarrollo del niño. En el adulto, los screenings adecuados. Me mencionabas los 40 años. A los 40 años todos nos deberíamos de estar revisando para ver si no tenemos glaucoma. Es una enfermedad opresional en el ojo. Es una enfermedad que no duele, no se siente y empieza a afectar muy poco, no la visión central, sino la periférica, entonces no te das cuenta. Y que la podemos checar rápido, en un minuto. O sea, la presión se checa muy rápido, con los aparatos en el consultorio, pero se revisa muy, muy rápido. Y recomendaciones de estilos de vida. O sea, si la regla 20-20-20 que platicamos, que es los descansos cada 20 minutos cuando estamos trabajando y viendo a un punto lejano, la cuestión de si utilizas lentes de contacto, tener la higiene adecuada y pues revisiones para valorar sobre todo problemas que digan, oye, mis ojos no se sienten al 100, pues ve una valoración. O sea, son problemas que si los atendemos a tiempo, se pueden arreglar muy fácil. Entonces, el consejo final sería, cuando empiezas a sentir molestias, tú ve, no te esperes a que sea un problema ya mucho más grande que me tarde más y hasta que puede ser más costoso, o sea, cuestiones de bolsillo, va a ser más costoso si nos esperamos más. A lo mejor y se arregla con unas simples gotas en ese momento. O con una simple consulta o orientación. Consulta o orientación. No llegar a un problema en el que requiera todavía de más o que ya tenga un pronóstico no tan bueno como en la etapa inicial. Entonces, la valoración temprana de los problemas visuales yo creo que es de lo más importante. Muy bien. Pues, agradecerte tu tiempo por acá. La verdad es que fue un placer recibirte acá en el podcast y quisiera, antes de irnos, que nos recomiendes dónde te podemos encontrar porque creo que hoy le estamos diciendo a la gente ya no hay excusas, hay que atendernos, hay que atendernos mínimo una vez al año y los que no lo han hecho y están en estos rangos de edad que mencionaba el doctor, creo que es importante que vayan a la consulta contigo. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar, Jesús? Yo estoy aquí en, bueno, en Monterrey, en San Pedro. Estoy en Vasconcelos 77 en Clínica Concept, ahí me pueden encontrar. Si no me pueden buscar en internet como oftalmólogo Jesús Lozano, tanto Instagram, Google, Facebook, todas las redes con el oftalmólogo Jesús Lozano, el teléfono ahí del consultorio es 81-32-34-34-35, entonces ahí estamos disponibles prácticamente todo el tiempo, lunes a sábado. Muy bien, no hay excusa también, entonces cualquier día de la semana te pueden encontrar. Así es. Pues muchísimas gracias y pues a todos los que nos estuvieron escuchando y viéndonos, nos vemos en el siguiente capítulo de Espacio Saludable, fue un gusto saludarlos y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.